Dicel, dos ciudadanos de nacionalidad colombiana denunciaron ser víctimas de una aparente extorsión por parte de tres sujetos. Uno de ellos sería un policía retirado. Tras un operativo se logró la captura de dos de los implicados en este caso y se allanó además un inmueble. En la Floresta 1, sur de Guayaquil, dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron por ayuda a la Policía Nacional. Y es que fueron sorprendidos por tres sujetos que se hicieron pasar como parte de la Policía Judicial. Así está la denuncia que fue puesta en la Fiscalía. Los niños que indicaban que tres individuos a bordo de un vehículo le habían subido intimidándole, indicándole que iban a proceder con su detención y que le venían haciendo el seguimiento aproximadamente hace cinco días. Y que el siguiente paso del supuesto personal policial fue la solicitud del dinero en efectivo. Pedirle la cantidad de tres mil dólares y proceden a llevárselos 900 dólares en efectivo. Dado el dinero, los dejaron en Gómez Rendón y Tunguragua. La policía inició un operativo y mediante investigaciones dieron con el auto, donde según los denunciantes fueron transportados. Y también allanaron una vivienda. Los perjudicados reconocieron plenamente al señor que conducía el vehículo. Lo curioso es que dentro de los sospechosos, uno sí perteneció a la Policía Nacional. Y es quien tiene ya un antecedente. Se tiene conocimiento que hace tres meses la ciudad de Baja tiene una detención en el 7 de mayo por el supuesto delito de extorsión. Informó Lorena Valls.